y apreciados amigos que tal gracias gracias los saludo de nuevo desde new york es otra cosa por martilloyclavo.com a través de facebook youtube y una red amplia a través de las redes sociales que nos siguen cada semana lunes miércoles y viernes donde abordamos un tópico de interés con ustedes y analizamos lo que viene aconteciendo a nivel mundial hoy quiero hablar con ustedes sobre un tópico de sumo interés que nos llama poderosamente la atención donald trump premio nobel de la paz el giro copérnico en las relaciones entre las dos coreas han hecho levantar algunas voces para otorgar el prestigioso galardón al presidente de eeuu donald trump muchos ya piden el nobel de la paz para el presidente estadounidense en apenas ocho meses donald trump ha pasado de tildar a su homólogo norte norcoreano kim jong un de hombre cohete a definirlo como muy honorable entre medio lanzamientos de misiles por parte del dictador asiático e improperios y amenazas del mandatario estadounidense pero lo cierto es que en muy poco tiempo la península norcoreana está más cerca que nunca de la paz tras la cumbre de este viernes pasado en la frontera entre kim jong un y el surcoreano moon jae in además está previsto que el norcoreano y el estadounidense se vean las caras antes del verano de celebrarse el encuentro entre donald trump y kim jong sería la primera vez que los líderes de corea del norte y eeuu se reúnen tras casi 70 años de confrontación iniciados con la guerra de corea 1950-1953 y de 25 años de negociaciones fallidas y tensiones a cuenta del programa atómico norcoreano este giro copernicano de las relaciones ya empieza a levantar algunas voces que piden el premio nobel de la paz no es para el mismísimo donald trump uno de los primeros ha sido el presidente eurasia group ayam browner un crítico habitual del magnate que no ha podido más que elogiarle la prioridad y la presión que ha dado a la cuestión el presidente estadounidense ha actuado como catalizador clave del acuerdo de las coreas para buscar la desnuclearización brenner fundador de la firma de consultoría e investigación de riesgo político con sede aquí en nueva york dijo en twitter que eeuu logró que china intensificará las sanciones lo que llevó a corea del norte a la mesa de negociaciones el presidente chino sin jim ping el presidente surcoreano moon yae y el líder norcoreano kim jong un obtendrían su voto por el premio nobel de la paz precisamente chung a pesar de las difíciles relaciones que tiene con el mandatario chino le agradeció la gran ayuda para facilitar el acercamiento entre las dos coreas sin la cual dijo que habría sido un proceso mucho más largo y duro por favor no olvidemos la gran ayuda que mi amigo el presidente si de china ha dado a los eeuu particularmente en la frontera de corea del norte afirmó el presidente trump en un mensaje a través de twitter su red social favorita el agradecimiento del presidente estadounidense se produce en medio de crecientes tensiones comerciales entre washington y pekín en un primer tweet el senador republicano de carolina del sur lindsay graham uno de los referentes del oficialismo aseguró que trump convenció a corea del norte y a china de que hablaba en serio sobre el cambio no hemos llegado aún pero si esto sucede el presidente trump merece el premio nobel de la paz agregó el senador no fue el único que pidió ese galardón para el magnate desde hace ya varios días los columnistas de la cadena fox el canal predilecto del presidente y el que le brinda la cobertura más afín piden que el mandatario sea considerado para el premio que otorga noruega laura ingraham una reconocida analista conservadora y conductora de un programa de radio ha pedido también el premio para donald trump contraponiéndolo al logrado por su antecesor barack obama en el 2009 cuando veremos el titular trump termina la guerra de corea a diferencia de obama en realidad merece el premio nobel de la paz dijo la periodista radial lo mismo ha ocurrido en el congreso donde algunos legisladores creen que donald trump fue clave para mover el tablero asiático en las redes sociales donde precisamente no han faltado las bromas habituales de ser mofado a raíz de la campaña política que le lleva a la casa blanca a convertirse en una figura tomada en cuenta para el premio nobel de la paz hay un salto abismal que favorece la figura del showman de la política universal donald trump no es un secreto para nadie que donald trump es un mago en materia de negociación no es un secreto para nadie que donald trump ha ido poniendo cada cosa en su lugar y ha tratado de resolver una serie de problemas muy a pesar de las críticas que vierten republicanos y demócratas y algunos seudos independientes o comunitoides dentro y fuera de eeuu sobre todo gente que está dentro que se creen comunista pero que adoran veneran el dólar donald trump está haciendo su trabajo para nadie es un secreto que haciéndolo bien o haciéndolo mal el tipo ha dado la cara y hay que tomar en cuenta eso hay que considerar que donald trump está mandando un mensaje claro a los dirigentes del mundo de que no hay que ser un gran político para dirigir una nación sino un gran comerciante y un gran disertante para convencer al contrario es lo que ha hecho este hombre desde la casa blanca se ha logrado al menos en horas una mínima tranquilidad cuando corea del norte baja sus pasiones y baja su su parafernalia de marketing publicitario con el asunto de los misiles y el asunto de la guerra nuclear ojalá que el presidente trump siga tocando puertas y siga llamando amigos que puedan resolver problemas como este o menores pero que afectan de una u otra forma al mundo de la misma manera que hizo el trabajo en corea del norte y en corea del sur debe también enfocar los cañones hacia américa latina porque ese es un problema en crecimiento que le puede salir más caro a eeuu de lo que uno se pueda imaginar es cuanto por hoy gracias gracias por acompañarnos recuerden se los espero en martillo y clavo puntocom ahí va a conseguir todo lo que nosotros estamos vertiendo a través de new york es otra cosa un abrazo a todos feliz resto del fin de semana hasta entonces y 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